¡Gracias por ver el video! 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 ¡Por este túnel! ¡Por este túnel! ¡Recarga! ¡Silencio! ¡Ayúdame, Chucky! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Vamos con él! ¡Muy bueno! ¡Muy bien, Chucky! ¡Muy bien, Chucky! ¡Muy bueno! ¡Estoy atrasando! ¡Tremendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Esas son las vías! ¡Hay armas! ¡ travail! ¡ату de volteo! ¡Aquí vamos con todo el botón! ¡Dom что проси! ¡Quieres parar! ¡Ja ja ja! ¡Dulpa mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De nada! ¡Recarga! ¡Suscríbete! ¡Va, es la hora! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Mira si hay provisiones en el granero! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zóquen! ¡Adiós! 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 ¡Te cargas! ¡A recargar, preparados! ¡Listos, soldado! 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 ¡Cargando! 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 ¡Ha llegado el camión! ¡Subid cadetes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!